El pronóstico de última hora, la llegada de un torbellino, fenómeno meteorológico totalmente nuevo a Costa Rica. Llegó Torbellino, la nueva atracción de parque, vivido con tu pase especial con toda tu familia, quedarás dando vueltas. ¡Quieres! ¡Quieres! Para las diversiones, está lleno de emociones. Llegó Torbellino, la nueva atracción de parque, vivido con tu familia, quedarás dando vueltas.